El primer proyecto que es un plan piloto, viene de Antequera, va a 21 proyectadas. Son aproximadamente 10 cuadras. Son obras de canalización, muros de contención, barandas para protección de las personas, puentes peatonales y para mejorar la calidad de vida de las personas. No hay basura, para prevención de enfermedades también. Todo eso se hizo, se estudió para hacer esta obra. Hay un plan con la municipalidad de Asunción y con la comisión vecina de cada cuadra. Acá hay comisiones de cada cuadra. Ellos dijeron que había que armar una comisión para hacer un cesto, un contenedor, que ya se habló con la gente de la municipalidad para venir al recolector, para venir a por lo menos dos o tres veces a la semana para venir a recolectar todo eso. Ellos, una vez que nosotros hagamos todo eso, que ya acargo la municipalidad, acaba la comisión de mantener todos estos líneos. Hay un proyecto con ESAP para hacer el desave cubacal y hacer un tratamiento del agua servida dentro de un mes, para hacer los canales a lo largo de las dos franjas, hacer a lo largo un desave cubacal. Y se hace un tratamiento que se vaya al río. Hay un plan que tenía que haber salido ya. Tuve mucho inconveniente, pero ahora creo que ya tienen los caños y todo eso. Necesitamos nomás esos caños porque en la oferta no está eso. Es decir, ESAP aportaría con los caños y MOPC con las obras. Exactamente. Esto tiene un costo, o sea, la oferta es de 1.500 millones. La provincia de Trinidad está, producimos a la licitación. Está el arroyo San Antonio, que es en la ciudad de San Antonio. Está el arroyo Itagua, el arroyo Morotí. Está un arroyo en Villa Elisa. Y varias ciudades que, de acuerdo a las prioridades, se tenían ya desde hace tres años, tenían todos los proyectos. Y ahora se está comenzando a ejecutar. Gracias.